La Intendencia de Montevideo se va a estar presentando el libro Comentarios al Náucrato y recibimos al autor de este libro, le recibimos con todo gusto aquí en Desayunos Informales, a Tomás Rebord, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente estoy contento también de estar acá. Bueno, nos contabas recién que siempre quisiste sacar un libro y que cuando vino la editorial y te dijo vamos con esta idea, dijiste bueno, quiero hacer algo que esté bueno. ¿Cómo fue pensar esta idea? En realidad es así, yo no tengo un recuerdo de no haber estado inmerso en algún universo literario desde chico, o sea, me ha interesado desde siempre de que tengo uso de razón, siempre quise sacar un libro y entonces cuando viene Planeta y me lo ofrece, en realidad yo tengo la... Al principio era una intuición, ahora ya es corroboración, de que Planeta me lo ofrece en principio por las otras cosas que yo venía haciendo, streaming, radio, otro tipo de presentaciones, audiencia, público. Me parece que habla también un poco de cómo está la industria editorial hoy por hoy, que es que la industria editorial no está en un momento de súper crecimiento, entonces identifica audiencias o lugares donde pueda mover algo y dice bueno... Vamos hacia ahí. ...a este pibe por algún motivo creemos que alguna persona podría comprar el libro. Entonces reflejo que agradezco, gracias a Dios pasa eso, ¿no? Pero la primera intuición era más un... ¿Por qué no armamos un compilado de las cosas que ya haces? ¿Viste? De armar una especie de... Junta tus editoriales, armalo vos acá, más algo de coyuntura, habla de lo que está pasando. Y yo decididamente no quería hacer eso. Yo dije no quiero hacer eso, me encantaría hacer un libro, quiero hacer un libro, pero si se me da esta oportunidad, la verdad que tengo ganas de armar algo que se pueda leer hoy. ¿Y tuviste que compensarlo? ¿O se te la llevaron la idea de una? No, la verdad que agradezco que me hayan dicho, hacé lo que se te cante. Ah, bien, bien. Está bien, hacé el libro, hacé lo que lo quieras. Así que el resultado es eso. Para mí es algo que se puede leer hoy, pero quiero que se pueda leer en 10 años. Y que no que sea tipo, ah, mira todo esto, la verdad que es divino abstracto, ¿viste? Y esa fue la primera charla. ¿Y de qué trata puntualmente este libro? Bueno, el libro también tiene un desarrollo que me parece que le fue creciendo a esa literatura. Yo soy un aficionado de la mitología, la teología, la filosofía. Cuando digo esto, no soy un experto, ¿no? Pero soy un aficionado, es decir, me apasiona, me gusta. Entonces, mi primer reflejo fue, bueno, si voy a escribir algo, ¿qué quiero escribir? Quiero escribir un libro sagrado. No sé si alguna persona lo intentó en su casa, pero si te sentás y tratás de escribir un libro sagrado, te das cuenta que es difícil. Y empezás a poner palabras sobre palabras y decís, ah, claro, no, evidentemente no tengo una potencia teológica que resuene 2.000 años. Ahí rápidamente dije, listo, para esto no me da. Empecé a buscar otras referencias también, ¿viste? Ahí en ese momento agarré un libro tremendo de cabecera. Si vos agarrás el Señor de los Anillos, que no tiene nada que ver con esto, no es fantasía, pero agarrás el Silmarillion y vos decís, bueno, claro, arranca diciendo, no, al principio estaba Eru y Lúvatar y la vibración y las siete vibraciones y el sonido. Claro, vos lo leés hoy y decís, no, que qué tremendo. Yo no sé cómo carajo J.R.R. Tolkien agarró y dijo, al principio estaba Eru y Lúvatar. Se juntaban con sus amigos, le decían que era un pelotudo, ¿no? No sé. Yo dije, no llego, no me da. Si escribo esto me da vergüenza. Entonces empecé cada vez más a distanciar ese texto sagrado. Dije, no me da para hacer un texto sagrado, ¿qué tal si escribo sobre alguien que encuentra un texto sagrado? Y dije, a ver, pará, creo que ahí me animo. Empecé a escribir un poquito y nuevamente el texto sagrado estaba muy cerca, porque cuando se lo encuentra tenés que decir qué mierda dice. Claro, qué dice el libro sagrado. Recalculaste de nuevo. Ahí nuevamente dije, ah, me quedó cerca. Vamos por la tercera. La tercera opción, que fue la vencida, fue, dije, ahí está, claro, es una epifanía. Es como una ecuación. Si sustraigo el texto sagrado como una X, pero existe... Yo, perdón, capaz no debería hacer esto, porque siento que le baja un poco el peligroso. Lo presento, alguien lo lee, dice, uf, mirá cuánto enigma. Pero en realidad fue mucho más mundano, ¿viste? Fue a agarrar y decir, listo, no puedo escribirlo, pero el texto sagrado existe. Entonces, ¿qué tal si escribo la historia de alguien que leyó el texto sagrado y por leer el texto sagrado se lo comenta a otros y eso resuena y llama la atención en un grupo de personas y ahí con tres, cuatro anillitos de distancia, de repente... ¿Y por qué un periodista? Empezó a ser más posible. Por la investigación. Periodista porque necesitaba a alguien con afición literaria con el suficiente grado de precariedad para que sea empatizable. Entonces, si era un escritor, ¿quién carajo es un escritor? O sea, ¿quién se sienta y vive de la literatura, viste? Es un rico, un millonario, un cheto. Entonces, me gustaba más un buen periodista precarizado que escribe cosas que nadie lee. Más pobre de vamos a hablar, está bien. Claro, otro perfil. ¿Quiénes fueron tus primeros críticos? ¿A quién se lo mostraste por primera vez y dijiste a ver? Mirá, las primeras personas que lo... En realidad, nadie lo leyó completo antes de estrenarlo, más que mi editora. ¿Pero por alguna razón especial? A mí todo esto, el proceso lo digo de verdad, viste, me dio mucha vergüenza. Si alguien me conoce de otros ámbitos, siento que les va a resultar raro que yo diga que me daba vergüenza. Hace un par de meses aparecí emplumado bailando en un teatro en calle corriente, o sea, es un tipo diferente vergüenza. Porque si vos agarrás y así, estoy haciendo una cuestión performática, me cago de risa, yo me expongo. Lo que te pasa, me parece a mí con la literatura, cuando uno la considera... Te desnudás de otro lugar. Y lo estás intentando de verdad. Yo ahí estoy haciendo lo mejor que puedo, viste. Entonces, cuando vos le mostrás eso a alguien, es un tipo nuevo de vulnerabilidad. ¿Y qué te daba miedo? ¿La crítica? ¿Que no le guste? Claro, claro. Me daba miedo agarrar y decir, acá no me estoy haciendo el gil. Si yo hago un programa en la tele, meto un chiste malo, un chiste bueno... Pero con la crítica estás acostumbrado a convivir. Te pegan bastante en redes. Me recontra, pero evidentemente. ¿Qué están al tanto? Acá llega, Uruguay. Todo llega. Bien. Todo llega. Pero de vuelta, una cosa es que te peguen en un lugar en donde vos estás preparado para la trompada y otra es agarrar y decir, che, acá quise hacer algo que conmueva. Acá hay una porción de mí que quiero exponer, hay una porción de mi corazón, de lo que anhelo, de lo que deseo. Y cuando vos a veces escribís algunas cosas, te tenés que animar a desnudarte. Y cuando te desnudás, te ven en pelotas. Entonces ahí la risa entra diferente. Lo mostré muy poquito. Hubo un par de amigos, de hecho se los agradezco ahí en el prólogo, en el exordio. Creo que lo leyó Koury, Mati Segretti, lo leyó Mi Señora también. No completos, como primeras aproximaciones, primeras aproximaciones. Y después mi editora, que Ana Ojeda le mandó un beso, que lo agarró entero. Pero estoy... ¿Y qué esperás? ¿Que el lector le deje algo? ¿Qué esperás de...? No, mira, yo de base ya estoy tremendamente agradecido con lo que pasó con el libro. Porque lo que yo quería era generarle a alguien una fracción de lo que me puede haber producido a mí la literatura, alguna vez. Que conmueva, que interese, que emocione algo, que se genere algo. Lo digo de verdad, para mí es importante. O sea, para mí un libro te salva, un libro bueno te salva, un libro bueno te cambia la vida. No pretendo tanto, pero si hay alguien que se sienta, lo lee y dice esto me conmovió, esto me gustó, saqué tal cosa y estuvo buena. Y no es menor además en un mundo donde estamos bombardeados por tantos incentivos y demás, que alguien lo compre, se siente y utilice su tiempo en sumergirse. Es sagrado, es lo único que hay, lo único que tenemos es tiempo para dar. Entonces que alguien lo provea en ese tipo de consumo, que no es pasatista como capaz verte un rato y te distraes, es un montón. Y la verdad que lo que pasó me sorprendió. O sea, vos lo decían recién también, yo tengo un público, tengo un público lo suficientemente quemado que yo creo que si sacaba un libro en blanco, un par de copias vendía. Y un par de personas me decían, no, la verdad me voló la cabeza, lo tenés que llenar vos, esto es increíble. Pero por suerte pasó mucho... ¿Superaste eso? No, pasó mucho más que eso. Me han llegado mensajes hermosos, mensajes que me han hecho lagrimear, mensajes que me conmueven. O sea, pasó algo que rompió ese anillo de venta del público propio y hay personas que no me conocen de otro lado, sino que han leído el libro. Dicen, che, está bueno. Y yo con eso ya, ahí ya no lo puedo creer. Estar acá, estar en otro país presentando el libro es un sueño. Eso sí no entraba en mis expectativas. Mis expectativas eran que se venda, que lo compre lo mío, que me diga más. Bueno, en parte también tiene que ver con el uso hoy en día de las redes sociales y demás. Y además del tema de los seguidores, que trasciende ya fronteras, ya no hay... Se populariza mucho más rápido. Claro, y hay mucha gente que te sigue. De hecho lo estábamos hablando antes acá con la gente de prensa de Planeta, con la gente técnica de acá también, que me saludaban con mucho cariño. Y yo les decía, para mí es súper contraintuitivo hacer prensa, en el sentido tradicional, como no, hacete una rueda de prensa. Porque yo digo, pero si la gente que me... Lo pongo en Twitter, van a estar. Y yo me dicen, no, no, pero mirá que... Me dijeron, acá en Uruguay, si vos salís en este programa, va a ir gente. Olvidate. No, olvidate. Trae suerte. Se agota. Pero de verdad, digo, o sea, ustedes dicen que hay alguien en su casa diciendo, dicen, no conozco a este pibe, me chupo un huevo lo que escribió. No sé quién es que dice, hoy a las 7 voy a ver qué tiene para decir. Y bueno, sí. No, además llega otro público también. Si hay uno, lo saludo hoy. Si hay uno, lo saludo hoy, lo celebramos, va a ser increíble. Que vas a ir elegante, vi en desayunos y por eso vine. Claro, eso, que alguien diga, mirá, hoy te vi, no te conozco, no me importa lo que vos tenés para decir, pero te vi en este programa. Por eso voy a ver. Quiero ver ahora qué vas a hacer. Tomás, y sacar un libro de la coyuntura de lo que está viviendo hoy en día tu país, también te gustaría. Bueno, ya lo hacés en las redes, ¿no? Además se cae muy bien mi ley ahora. Eso está desagotado. Mi ley, perdón, mirá, yo ahora estoy en el extranjero, a mí me corresponde hablar oficialmente por mi país. No se metan con mi presidente. ¿Ustedes ahora están en proceso electoral? No, ahora están en proceso electoral. Sí, tenemos elecciones el 27 de octubre. Ya, ¿y no tienen un mi ley acá? ¿No tienen alguien? ¿Tanas y no? No hay nadie de Libra. Tenemos algunas características en algunos, pero todos juntos en uno no. Ah, bueno, dale un tiempito, ya va a llegar. Ya le vamos a mandar a alguno for sport. ¿Qué es lo que más le criticás a mi ley? No voy a hacer campaña anti-argentina en un país uruguayo. No me van a... Es lo mejor que tiene mi ley. No, por favor, por favor. ¿En algún momento te hiciste la idea de meterte en política o algo? No. No, la verdad que por ahora no. No, permanentemente está eso, como che, y la candidatura, qué sé yo. ¿Pero te ofrecen? Sí, sí, sí. Sí. ¿Pero qué dice? No tengo, no quiero. No quiero. ¿Qué necesidad de complicarte la vida? Un libro de coyuntura. ¿Qué me pasa? Yo leo, leo coyuntura, leo actualidad, me gusta también. Me pasa algo de que lo tengo tan desagotado en mi cotidianeidad, en mi día a día, en el programa, en todo lo que hago. Qué difícil encontrar ahí un, claro. Me parece un poco un choreo. O sea, siento que si... No lo quiero decir así, en dos años necesito usufructuar esto y lo voy a necesitar, así que si lo hago en dos años capaz sirve. Pero siento que ponerme a compilar cosas que ya dije y armarlas y sintetizarlas, ¿viste? Por supuesto que debe haber otra posibilidad de darle eso, un abordaje diferente. Pero a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, hacer este libro, disfruté todas las partes del proceso. Disfruté pensarlo, concebirlo, hacerlo, ejecutarlo, dudar, publicarlo, las repercusiones. Es como que todas las partes son... Es un rato de inmersión en crear un mundo que no es lo mismo a lo que hago permanentemente, que es estar en contacto con la realidad, ver qué me entretiene de eso, ver qué me divierte, qué me da risa, qué me genera. Que es una manera muy distinta de conexión, que también disfruto muchísimo, también disfruto muchísimo. Pero al ya tener su día a día cotidiano, siento que esa canilla está muy abierta. Tomás, te vas a quedar hoy para presentar el libro, te vas mañana, tenés un bebé de dos meses, estás feliz como padre, estrenando... Sí, estoy re feliz. Hace unas horitas nomás que no lo veo, decía recién a la enana, a su bus, que estaba pensando... Realmente vine para acá pensando en cuando se ríe. Tiene dos meses ahora, está estrenando sonrisas. Ah, qué milagro. O sea, qué costó alejarse, costó, costó. No, a ver, son las dos cosas. Hoy voy a dormir. Ah. Es un montón. Claro. Es la necesidad con la culpa. Voy a dormir. Así. Y al mismo tiempo me pasa que pienso y digo, no, cuando se ríe es tremendo. Claro. Hace un sonidito que es espectacular. Si yo lo tengo encima a las 4 de la mañana, me quiero matar, me quiero matar los huevos, ¿no? Pero... Bienvenido a la paternidad. Así es la paternidad. Totalmente. Con las dos cosas. Tomás. Perdón, Lu. No, no, que iba a decir de así y de ahora más todo. Siempre. Perfecto. Tomás, entonces hoy a las 19 horas en la sala roja de la Intendencia de Montevideo. Sí. ¿Presentás? Comentarios al Náufra. Hoy 19 horas. Así que, si entiendo, la entrada es libre, es gratuita. Si están viendo esto ahora y quieren ir y no tienen planes para la tarde, los recibo. Va a ser increíble lo que vamos a hacer, ¿eh? Ah, es esta, perdón. Va de vuelta el mensaje para acá, entonces. Muchas gracias. Tomás, muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Gracias a ustedes. A ti. Nos vamos a una pausa, así que hablemos. Queda más desayunos informales para compartir.